Él cuenta cada estrella al brillar Él sabe cuanta arena hay en el mar Él ve cada día al caer Creo los montes y el mar Él todo puede controlar De su creación tiene el poder Él sabe quién soy En cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy No sé lo que mañana traerá No sé qué pasará Muchas cosas no sé No encuentro las respuestas A las preguntas de la vida Pero sé en quién yo he creído Él sabe quién soy En cada paso que doy Cada dificultad Cada lágrima ve Él sabe quién soy Cuando ya no aguanto el dolor Y no puedo ver la luz Sé que todo va a estar bien Él sabe quién soy Él sabe quién soy Sabía mi nombre Cuando mi cruz Él cargó Sabía mis faltas Y mi culpa tomó Él sabe quién soy En cada paso Sabe quién soy, cada dificultad, cada lágrima ve, sabe quién soy, cuando ya no aguanto el dolor, y no puedo ver la luz, sé que todo va a estar bien, sabe quién soy. Sabe quién soy, él sabe quién soy, él sabe quién soy. Gracias. Gracias. Gracias.